Hoy se supone que tenemos un lindo día de sol, pero van a ver que más tarde se va a poner. Se va a poner diferente porque estamos yendo a Forest Hill, chicos. Uno de los barrios más encantadores, lindos y bonitos y europisados de Nueva York. Primera vez que voy a ir, con nieve, me lo recomendaron. Así que, sin más que decir, acompáñenme que ya estoy tarde para tomar el tren porque tengo una hora, una hora de viaje casi. La casa está en un chistón. A ver muchachos, ustedes, ustedes donde estén, donde se encuentren en la ciudad, tienen que llegar hasta la línea F. Yo les estoy diciendo la forma que yo estoy llegando, que me salió en el mapa, la línea F que los va a llevar hasta Forest Hill. Creo que también se puede llegar en el Long Island Railroad, pero no estoy seguro, ¿dónde está la F? Ok, tienen que llegar a la F, que me confundí, tengo que salir de la estación y ir a Bryant Park, que de ahí sale la F, me parece, por aquí. Sorry, yo todavía no sé este tema, el tema del Southway, la verdad. Y pues aquí se tienen que poner cómodos porque tenemos, a ver cuánto, uno, dos. Tenemos como media hora de viaje, así que, y tienen que bajarse en Forest Hill, 71 avenida, creo que sí. Ahí dice, así que. Bueno, nunca, nunca en mi vida he llegado tan al este de Nueva York, eh. Estamos en Forest Hill, 71 avenida, la avenida 71. Y vamos a ver, yo lo que sé, que tengo que llegar a la avenida o la calle Austin, aquí en Forest Hill. Y ahí comenzar a explorar todo este barrio, que parece que está bellísimo, eh. Pero ya llegamos, ya. A ver, varias cosas que tienen que saber. A ver, se puede llegar con el Long Island Railroad, parece, porque vi un cartel, así que también tenga en consideración eso. Es súper rápido porque es un tren express, así que se demora media hora nada más. No me demoré tanto y la primera impresión es hermoso, eh. Es lindo, es tranquilísimo, mucha nieve. Vamos a explorar este lugar, vamos a darle. A ver, muchachos, para comenzar, para comenzar, me vine a comer, me vine a comer porque es hora de almuerzo, así que pues me recomendaron este lugar que se llama 5, burro, café. La verdad que he pedido un burrito hace años, que no como burritos, estoy emocionado. Bueno, chaleo. Ya les cuento ya cómo me va. A ver, me ha sorprendido eso, eh, porque no es un burrito, como me dijo el californiano, no lo había entendido. Es un burrito al plato y solamente la carne está envuelta, la tortilla, todo lo demás que viene. Tengo un hambre. Es rico, espectacular. ¿Vierde? ¿Rojo? Wow. Está muy burrito, eh. Me, 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 me picó, eh. Me picó. Y no me salió tan barato. Me adivinen, si adivinen el precio en los comentarios, de cuánto me costó la comida, que a mí me sorprendió, porque no vi los precios, la verdad. Y eso fue mi error. Lo saludo en el siguiente comentario. El que acerta, el precio. Y ahora vamos a seguir para mostrarles este barrio que está, oh, está, está bonito. A ver, chicos, para que sepan un poco el contexto de este video, por qué vine acá. Primero vine acá porque un suscriptor, un seguidor, me dijo que conozca esta parte cuando nieva. Así que, pues, decidí venir. Y otra es porque es el sexto lugar más seguro en todo Nueva York y me llamó la atención. Es uno de los lugares donde los millonarios eligen venir a vivir porque es muy tranquilo y por ser tan seguro. Y aparte, es hermoso, ¿eh? Es precioso. Parece que me he ido a Europa, pero sí en Nueva York. Bueno, hay cosas, pues, que yo me voy actualizando mientras voy llegando aquí. Y sí, aquí hay una estación que se llama Forest Hill Station y es de Long Island Railroad. Así que también pueden llegar con ese sistema de transporte. Y me estoy yendo primero. Lo que estamos haciendo es yendo a la parte donde está Station Square y donde están todas las casas bonitas. Y vamos a caminar por aquí y vamos a mostrarles muchas cosas. Así que prepárense para un video muy, muy bonito. Miren, de esto lo he hablado. De esto lo he hablado. Miren, esta es la estación Station Square, se llama. Aquí para allá está el estadio, de ahorita les voy a decir, de tenis. Y todo esto es el área que parece que han venido a un pueblo europeo. Y ahora que parece más que está nevado, miren lo bello y hermoso que es, ¿eh? ¿No les parece un lujo, eh? Y ahorita comenzó a nevar de nuevo. No sé por qué. Supuestamente iba a salir solo hoy día. Pero vamos a entrar a la parte de los jardines. Y pues lo que les tenía que decir es que para los amantes del tenis, aquí tomaba lugar el US Open. Acá era el encuentro de tenis más importante de Estados Unidos. Era aquí en Forest Hill. Comenzó, después se movió, ahora está en Flashing Meadows, que está cerquita de aquí también, ¿no? Pero ya saben, pues, que está el estadio, está cerquita de aquí, también se los voy a mostrar. Y vamos a caminar por las casitas de aquí que todo el mundo me ha hecho con sus maticiones. Así que, continuamos. Si todavía no han visto mi video de Millonarios en el Bronx o el otro, la otra cara del Bronx, que lo hice en Riverdale. Pues, este lugar es muy parecido a ese lugar. Aunque allá eran más casas mucho más grandes que estas, aquí parece un pueblo. Parece que hemos venido a Europa, ¿eh? Directamente he salido de Nueva York, estamos en Europa. Hasta las señales son completamente diferentes a lo que he visto en Nueva York. Bueno, todo esto fue en algún momento, pues, campo, agricultura y no casas tan bonitas, ¿eh? Y comenzó todo, digamos, un poquito de historia en el 1900 cuando compraron, comenzaron a comprar aquí muchos campos y terrenos aquí para comenzar a desarrollarlos como proyectos inmobiliarios y después comenzaron a venderle a mucha gente con dinero porque estaba más alejado de la ciudad. Era como una casa de, pues, una casa de veraneo, una casa para pasar vacaciones. Entonces, hicieron hacerlo privado, ¿eh? Ustedes ven los carteles, hicieron hacerlo privado, pero no pudieron. Así que la gente, pues, tú puedes caminar tranquilamente por aquí, pero no puedes estacionarte si el carro no tiene o no eres residente de la zona. Así que, pero es precioso, las casas son maravillosas. ¡Suscríbete al canal! Alqui, algo que me doy cuenta de este barrio es que las casas son muy parecidas, ¿eh? Sí me he preguntado siempre cosas como, por ejemplo, si recién te mudas a un barrio de aquí o estás borracho, quieres volver a tu casa, tienes que saber la dirección de corazón y de memoria porque si no, te metes a cualquier casa, ¿eh? Y puede ser un barrio tan seguro, creo que es muy seguro, mucha gente que dejará su puerta abierta. Puede ser, pero son casas muy parecidas. Muy bonitas, sí, pero muy parecidas. Bueno, bueno, ¿dónde estamos? En Forest Park. Forest Park es un parque que parece un bosque, la verdad. Y se puede hacer, se puede hacer caminatas, tiene senderos para caminar. Está todo nevado, pero igual yo quiero entrar porque está todo hermoso, la verdad. Como están viendo, este parque es gigante. Y eso es lo que me encanta de los, digamos, de las afueras de Nueva York que tienen muchos parques. Y son gigantes, son gigantes. Vamos a dar una vuelta por aquí y les voy a contar más el barrio. Si ustedes vieron el episodio que hice en la otra cara de Bronx, que lo pueden ver en la descripción, pues a diferencia de ese barrio que es Riverdale, allá no se podía llegar en transporte público. Era muy complicado. Entonces se sentía un poco más exclusivo que este barrio aquí, que te deja en la entrada del distrito, del barrio. Y puedes caminar, puedes explorarlo, puedes hacer todo lo que quieras. Entonces yo creo que las casas son, o parecen caras, no sé cuánto están. Ok, vamos a ver cuánto están las casas. Vamos a buscar casas en esta zona para ver más o menos de cuánto estamos hablando. A ver, como yo sé que ustedes son tan chismosillos por ahí, vamos a chusmear cuánto cuestan las casillas. Las casitas estas que vamos a entrar a la street easy. Hay casitas, si quieres una casita de dos millones, acá hay una de dos millones. Cinco habitaciones, cuatro baños. Cuatro millones y medio, pero este tiene pinta de un palacio. Un palacio. Bueno, cuatro millones, siete habitaciones. Cuatro millones, trescientos mil. Cuatro millones, doscientos mil. Siete habitaciones, más de cinco baños. La verdad ya me dio pena. Me dio pena mi situación viendo estas casas. Dos millones, tres millones, dos millones, están en los millones. Hay casas de todos los precios, la verdad, pero yo creo que debes tener tus milloncitos para vivir en este barrio porque no debe ser nada barato. Otra cosa que tenía que decirles es que en este barrio, de este barrio es Spider-Man en la película, Forest Hero. Y otra también que me dijeron en Instagram, les agradezco, que me hicieron recordar, la verdad. Que acá también son los Ramones, la banda de... Y eso nada más, pues... Hay que ser millonario para vivir acá. O tener bastante dinero, digamos. No sé si es millonario. A ver qué... A ver qué les pareció ese precio de las casas, ¿eh? Son caras. Hay de todo, la verdad. Puedes encontrar un poco de todas estas casas. Se siente un poco barrio exclusivo. Y yo lo que les quería comentar es, una vez que sales de Manhattan, de Brooklyn, las zonas álgidas, las zonas céntricas, todo se vuelve más pacífico. No es la locura que todo el mundo piense de Nueva York. El quitadero, la corredera, el empuje, el metro, el subterráneo, como quieran llamarlo. Pues la vida acá es mucho más tranquila, pacífica. Es muy, muy tranquilo. Hay poca gente en la calle, muchos autos, no mucha gente caminando. Debe ser por la nieve quizás, porque hace mucho frío. Mira. Esos son los barrios hasta fuera de Nueva York. Los barrios caros, se podría decir, ¿no? ¿Ustedes qué creen? A mí me gustó, ¿eh? Me ha encantado. Vamos a continuar. A salir del parque porque está haciendo un poquito de frío. Y la verdad, así como las películas nos han dado mucha imaginación en Nueva York, también nos han dado muchas cosas que... Me dio un poquito de miedo del parque porque estaba muy vacío, muy desolado. Y sentía que Jason iba a salir en cualquier momento a atacarme. Así que estoy haciendo cuenta que Jason en las películas solamente camina. Todo el mundo corre, toma helicópteros, aviones. Pero Jason siempre los agarra. Así que preferí salir de ahí. Y vamos a continuar. Tuve que decir este comentario. Tuve que... Tuve que pensar que lo pensaba y lo... Miren, ¿eh? Como les decía hace ratito, son casas muy bonitas pero son idénticas. Solamente cambia de color y algunas son del mismo color. Así que son complicadísimas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le ponen otro color? Mira, allá por ejemplo ya puedes diferenciar las casas. Pero hay lugares que parece que no quisieron cambiarlo. Además no quería pues irme sin decir que estas casas son clásicas de las películas, ¿no? Con su parte para guardar el carro, sus dos pisos, el ático. La parte de atrás donde está el garaje, donde juegan básquetbol. Las películas sí. Y yo dibujaba las casas cuando me pedían en primaria. Las dibujaba igualitos así. Y con chimenea. Y en Perú jamás se ha visto una casa así. Todo es por películas. ¿Ustedes también dibujaban así? Ustedes dibujaban las casas como yo lo hacía. Con chimenea y todo. Y en Perú jamás se ha visto una chimenea. Pero es toda la influencia. ¿Cómo es la influencia, ven? ¿Cómo es la influencia? Miren, no les miento, pero sí parece otro lugar, ¿eh? No parece Nueva York. Miren, y con la nieve se ve mucho más lindo todavía. Y muy tranquilo, no se escucha nada. Paso un carro acá cinco minutos. Ahí ven lo que les decía del básquet. Puede ser que sea por el frío o por la nieve. Pero está muy bonito. Ahorita estoy en Manse Street con la 72. Y les juro que se sienta como si tuviéramos un pueblo. Y estamos solamente a una hora, a una hora de Nueva York. Bueno, de la ciudad, digamos. Miren esta maravilla. Miren esta maravilla. Miren esta casa de acá ya son las más grandecitas. Esta es una esquina. Ahí hay otra esquina. Ya son bastante grandes las casas en esta parte de aquí. 72 con Ingram. Y vamos a salir por aquí. Bueno, las casas ya se vuelven gigantes, ¿eh? Y hasta que se pone más interesante. Miren, eso me parece loquísimo. Bueno, alerta, están entrando a calles privadas, residentes permitidos para estacionarse solo. Y te ponen una multa de 180 dólares y se lleva en tu vehículo. Ahí dice todo eso, ¿eh? Así que... Lo mejor es que se vengan en... Si quieren venir en auto, pues no se los recomiendo. Vénganse en metro y ahorrense todo este problema. Porque no sé si no he visto lugares donde se puedan estacionar. Si eso es verdad, pues es mucho riesgo para venir en auto. Vénganse en metro y ahorrense todo este problema. Y ya estamos llegando casi al final, muchachos, del recorrido. Y toda esta parte de acá me parece que es la más cara, ¿eh? Porque son las casas más grandes. Miren esta de acá. Viene, mira la cantidad de mierda. Hasta mi rodilla casi llega. Y las casas de frente son gigantes ya. Parece mini mansiones o mansiones. Yo no sé cuál será la dimensión de una casa para que llegue a ser mansión. Pero esto parece un pueblito precioso. El estilo de las casas es precioso. Allá también van a ver... Y también por aquí van a ver... Esto empedrado. Pues muy lindo, la verdad. Árboles por todos lados. Y paz, pacífico, pacífico. Claramente, muchachos, pues yo no puedo cubrir todo el área. Solamente he hecho como tres calles, cuatro calles caminado de arriba para abajo. Para mostrarles pues casitas y cosas así. Pero si vienen para acá pues traten de explorarla toda. Con nieve o sin nieve debe ser uno de los lugares más lindos de Nueva York. Más encantadores de Nueva York. Así que esta parte de aquí, miren. Miren esta parte de aquí. Vamos a meternos por aquí. Ya para cerrar el video, chicos. Por aquí parece que no entra mucho auto porque está todo con hielo. Pero no les digo que... Miren, miren esto. Miren esto. Hay un parquecito. Hay unas casas de estilo... No sé si será en estilo europeo exactamente, muchachos. Ustedes me van a corregir. Pero me gusta mucho, la verdad. Me gusta un montón. Y me ha gustado un montón este barrio. Miren por aquí hay un arquito. No sé cuánto estarán en todas estas casas de aquí. Yo les he dado una idea nada más de cuánto cuestan. Pero miren lo bello que es. Bueno, chicos. Antes de terminar este video, quiero contarles algo. Quiero contarles que he abierto mi Patreon y que van a encontrar el link en la descripción para que sepan un poco más lo que estoy ofreciendo en Patreon. Finalmente, todos los que me pidieron Patreon está activo. Así que los que puedan apoyarme, pues, se los voy a agradecer el corazón. Ahora terminemos el video. ¡Gracias! 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 Aquí se queda todo, ¿eh? Aquí se queda todo. Espero que les haya gustado, chicos. Ya saben lo de Patreon. Pues pueden hacer de todo. Aquí tienen la avenida Austin para comprar. Tienen la avenida Metropolitan para comprar. Pueden pasar todo el día aquí. Si es verano, pues, mejor. Porque tiene parques, tiene casas bonitas. Tienen mucha diversidad, ¿eh? Porque he escuchado diferentes idiomas. No sé, la verdad, la demográfica de aquí. Pero me encantó el barrio, la verdad. Queens es muy diverso. Ustedes ya saben. Así que van a encontrar de todo acá. Español, inglés y muchos idiomas más que no reconocí. Pero nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse. Me gusta. Comenten. Activen la campanita. Y compartan que también es gratis. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Y parece un pueblo de Harry Potter, ¿eh? La entrada de los jardines parece un súper pueblo de Harry Potter. Me encantó.